¿Qué tal a todos? Muchas gracias por seguirme y continuar conmigo aquí en La Conspiración de la Verdad. Quiero invitarlos a todos a seguir mi nuevo blog en Wordpress, también llamado La Conspiración de la Verdad. Aquí les dejo el link. En el blog voy a tratar los mismos temas que trato aquí en su canal. Sin embargo, los voy a tomar de una manera un poco más profunda, ya que los textos, los artículos que voy a escribir, las pequeñas ponencias que voy a tratar ahí, pues me dan oportunidad de extenderme un poco más de lo que tengo pensado y he hecho en los videos de YouTube. Va a resultar interesante. Ya escribí una introducción sobre el porqué de la existencia de las redes sociales y la importancia de que la gente las use, las utilice para el despertar de la conciencia. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like a mis videos, apoyen la causa, apoyen al artista. Como ya lo dije, estoy trabajando muy duro en dedicarme a ello y cada día voy trabajando más, cada día voy entendiendo más el funcionamiento de las redes sociales y lo que significa ser un blogger. Lo considero importante, es fascinante, me gusta. Y muy pronto, quiero ya, en serio, regresar a mi estudio, después de estos tres años de inactividad artística, entre comillas. Gracias por continuar conmigo y bienvenidos a mi nuevo blog. Gracias.